Erika, Gustavo, muy buenos días. Estamos mostrándoles imágenes de lo que está sucediendo por estas horas en la ciudad de La Plata. 532 y calle 6. Y lo que ustedes están viendo es la llegada de los bomberos en un bote semirrígido a una de las viviendas donde una anciana hace rato está pidiendo a gritos ayuda, ayuda a los vecinos, que de inmediato comenzaron a hacer el boca a boca para que pudiera llegar el auxilio correspondiente. Este aparentemente es una persona que está teniendo algunos problemas de salud y no puede salir de su vivienda por sus propios medios. Recordemos que desde ayer a las 6 de la tarde esta ciudad está, como ustedes la ven, ha subido aquí aparentemente un metro y medio el agua, según lo que nos cuentan los vecinos y también la policía. 900 es la cifra oficial de evacuados y los principales barrios dañados son Tolosa, Villa Elvira y Los Hornos. Vemos ahí la asistencia a esta anciana que aparentemente está hace algunas horas pidiendo ayuda y como les decía, la situación es verdaderamente caótica. Autos, casas, todo dañado. Gente que está pidiendo auxilio desde las ventanas. Allí vemos una mujer que se asoma a una de las ventanas. Todo el barrio está sin luz. Es el principal acceso a la ciudad de La Plata y está como ustedes la ven. Y aparentemente bajó en unos 50 centímetros el agua.